Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy contamos con la visita de Jesse Chacón, director de GIS21, como siempre a disposición de todos ustedes nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, el 793-1634, el 793-1845. Bienvenido como siempre. Gracias, Eduardo. Bueno, recientes cifras que miden a lo largo del primer mes de la campaña, cómo están las intenciones de voto y de ahí el desglose de otras variables. ¿Cuál es la intención de voto? ¿Qué han encontrado ustedes? Y sobre todo la interpretación a la comprensión de la gente. Bueno, primero, después de este primer mes de campaña, la entrada, por supuesto, del presidente Chávez a la campaña a partir sobre todo de la segunda semana de julio, ha consolidado una ventaja de él de hoy 56% votaría por Chávez y 29% lo haría por Capriles. Bueno, esto tiene tres elementos fuertes que lo sustentan. Uno, la valoración de gestión del presidente Chávez, que alcanza el 64%. Dos, la eliminación del discurso o de la agenda pública del tema de la salud del presidente Chávez, porque ha demostrado que se ha recuperado de la dolencia que tenía. Y tres, una mejora sustantiva de la percepción de la economía, que se conecta con lo real. Esta semana el Banco Central acaba de anunciar una reducción de la tasa de inflación y una proyección anualizada por debajo del 20%, anunció 19%. Y también una mejora en la percepción política de toda la sociedad venezolana, que siente que ya existe una mayor distensión. Ahora, esos números generales nosotros hemos pasado a buscar, a hacer un análisis más profundo, ¿no? Y hemos cualificado el voto, ¿no? Ese 56% que tiene el presidente Chávez, uno lo pudiese dividir en un 40% de voto duro y un 16% de voto blando, ¿no? El de Capriles es un 20% de voto duro, 9% de voto blando y un 15% de indecisos y de quienes señalan que no votarían, ¿no? Por ello nosotros hemos dicho que si bien es cierto, el voto del indeciso es importante, no es determinante. Es importante porque lo requiere el presidente Chávez para tener una victoria contundente y es importante porque lo requiere Capriles para poder acercarse a Chávez. Pero es más que la brecha, ¿no? Ahora, Capriles no le gana a Chávez nada más con los indecisos. Requiere desmovilizar o atraer hacia él el voto de lo que hemos denominado nosotros el chavismo blando, ¿no? El otro elemento aquí tiene que ver con la participación. Nosotros esperamos una participación del 75-80%, que se traduce también en una abstención del 20-25%. O sea que tú el 7 de octubre vas a tener una caja de abstencionistas que va a tener un 20-25%. Por supuesto que esa caja de abstencionistas se va a llenar más con el que hoy no está decidido que con los que hoy están decididos. Porque es más natural que el indeciso no termine de decidirse y no vote que el que ya se decidió pase a una posición de abstención, ¿no? Entonces, en esa realidad, los dos comandos de campaña tienen un gran reto en estos dos meses que quedan de campaña, ¿no? Primero, en el marco de una realidad venezolana nueva. Hoy, la sociedad venezolana es una sociedad con una característica bastante distinta a la sociedad del 98, ¿no? Es una sociedad muy politizada. De hecho, 48% de los venezolanos se informa de la campaña no por los medios de comunicación. Se informa por el boca a boca, por reuniones en la familia, con los padres, con los amigos, con reuniones en el trabajo o en áreas de entretenimiento, ¿no? Después de ese boca a boca viene la televisión con un 34%. Entonces, en ese nuevo escenario de una sociedad tan politizada, la estrategia del Comando Caprile, que lo han ido desarrollando, ha entendido que en la Venezuela de hoy la derecha no gana. Es decir, alguien que se muestre ideológicamente como un candidato que lleva adelante las ideas de lo que ha sido la derecha, no gana en Venezuela hoy. A lo mejor dentro de 6 años o 12 años lo hará. Pero en la Venezuela de hoy no gana. Entonces, eso ha tenido como consecuencia que la estrategia de campaña haya sido llevar la figura Caprile de la derecha a la izquierda, ¿no? Aún proviniendo de un partido de derecha como Primero de Justicia. Oye, ustedes han dicho con toda nitidez que ese voto duro de 40% no es suficiente para ganar. Así es. Que hay que trabajar con ese voto blando que tiene un margen de 16%. ¿Qué define a ese votante o a ese voto blando? ¿Por qué no está convencido aún declarándose chavista? Bueno, primero, este voto blando es quien dice que va a votar por Chávez, pero en una primera instancia es nuevo votante, ¿no? Y lo llamamos voto blando porque es su primera vez que va a ir a ejercer, a diferencia de este voto duro que hoy manifiesta que va a votar por Chávez, pero que en pasados procesos o votó por Chávez o votó por opciones del Chávez, ¿no? Desde el punto de vista del histórico de voto. Lo otro tiene que ver con la conformación de él, ¿no? En este voto blando, además de haber primeros votantes, haber población joven, en el caso del chavismo se mueve ese chavismo menos ideológico, ¿no? Es el chavismo que demanda más hechos concretos, que demanda eficiencia. En el caso de la oposición, que también tiene su porcentaje blando, el voto duro de la oposición está conformado por aquellos que no le importa ni siquiera que el candidato es Caprín. Ellos votarían siempre con tal de votar a Chávez. Voto castigo. Voto castigo de 20%. Este 9%, si bien es cierto, está constituido por algunos migrantes históricos del chavismo que de alguna forma se vieron beneficiados por política del presidente Chávez, pero no sienten hoy que puedan hacia futuro seguir realizándose allí. O votantes que no creen el proyecto del presidente Chávez, pero que están demandando de Capriles el programa, ¿no? Entonces, en ese espacio de 16% de voto blando del chavismo, 9% de la oposición y 15% de indecisos, estará la disputa de estos dos meses que vienen, que van a ser bastante interesantes, porque además lo importante de esto es que estos estudios son fotografías, ¿no? jamás se convierten en realidades si la gente no termina de materializarla. Con ello lo que quiero decir es que esta es una herramienta científica para hacer estudios, para hacer análisis, para hacer proyecciones, pero que se materializan es el 7 de octubre asistiendo a votar. No hay otra manera de materializarla. Hablando de esta fotografía y vamos a la pausa, yo quiero dejar desde ya en el aire algunas inquietudes. Por ejemplo, para quien hoy lo vea usted y dice, pero esta es una encuesta del chavismo, esta es una encuesta a favor del oficialismo, ¿cuál es el nivel de fiabilidad que yo debo concederle? Otra pregunta, ¿por qué se escogió como se escogió a Meliach? ¿Por qué no hubo primarias? Primero Justicia decía, aprendan del ejemplo de nosotros, que fuimos en la totalidad de las propuestas a primarias. Y un tema, por ejemplo, en este voto blando, las consideraciones que pudiera hacer ese votante, temas como la disponibilidad de los alimentos, la inseguridad, el tema de la energía eléctrica, ¿qué otros factores pueden haber ustedes encontrado que hay que superar como puntos débiles en las aspiraciones del presidente Chávez? Al regreso, y recuerden que ustedes también participan, 793-1634-793-1845.